¡Suscríbete al canal! ¿Qué coño estás hablando? Hace el trabajo sucio. Charlie dice que nadie se lo espera de una tía. ¿Qué? ¿Es un asesino? De las mejores, tío. Y la sangre no le da nada de asco. ¿Para qué coño queremos a alguien así en un trabajo como este? Creía que era otra cosa. Coger a la tía, coger al crío y llevárselos a Charlie. Te estás ablandando, Eyebrows. Escrúpulos a estas alturas. Recuerda que las cosas se complican solas. ¿Complicar? ¿Cómo se va a complicar el pillar a una tía y a un chaval? Están bajando. ¿Qué coño miras? ¿No dices nada? Bien. Cabrón de Charlie. Dejo que trabajaría con profesionales, sino con una panda de inútiles. Cállate, aquí vienen. Venga, manos a la obra. Mirad y aprended. No os mováis hasta que yo lo diga. Esperad a que cierren la puerta. Regla número uno. No dejar que el objetivo tenga opción a escapar. Vamos allá. ¿Objetivo? Dios, qué zorra. Me ha dicho un pajarito que a lo mejor te hacen capitán del equipo este año. Qué alegría. Señora Hammond. ¿Podemos hablar con usted? Nos gustaría hacerle algunas preguntas. ¿Quiénes son ustedes? Nos gustaría hablar en privado, si es posible. Ustedes no son policías. ¿Desde cuándo las policías se arreglan como prostitutas? ¿Serás zorra? ¡Corre, Alex! ¡Corre! ¡Susy! ¡Susy! Vamos, meteos en el coche. ¡Rápido! ¡Susy! ¡Tira, tira, tira! No te preocupes, Susy. Rescátale. Rescátala. ¡Susy! ¡Dios! ¡Susy! ¡Susy! A todas las unidades. Hay disparos de... ¡Suscríbete! 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 ¡Suelta el coche! Me ganó la vida con esto, tío Despístame, si puedes ¡Eh! ¡Que me has dado! ¡Eh! ¡Me he llevado una tanda! ¡Ez! ¡Suscríbete a nuestro canal! ¿Dónde te habrán dado el café? Alex, ¿dónde estás? ¿De qué iba todo eso? No sé, todo esto me da mal rollo. ¡Suéltala, hostia! ¡Cubrid la puerta! ¡Venga, malicones! ¡Eh, necesitamos ayuda! ¡Ah! 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 ¡Vamos a por ti! ¿Qué pasa? Lástima. ¡Prueba un poco de esto! Dave, no puedo llegar hasta él por ahora. Asegúrate de que está bien, ¿vale? ¡Suscríbete al canal! ¡Vamos! ¡Cada! ¡Probad esto! ¡Vamos! Voy a mirar hacia abajo. ¡Vamos! ¡Vamos! ¿Qué tal sienta eso? ¡Sobre mi cadáver! ¡Está aquí! ¿Quién? ¡Vamos! ¡Aquí está! ¡Ya te tenemos, chaval! ¡Vamos! ¡Hopper es un hijo puta con suerte! ¡Es él! ¡Viene para acá! ¡Gracias! Creo que vuelven, sí. Buenos días. Me alegra volver a verte. ¿Has dormido bien? Pareces cansado. ¡Gribus! Espabila al chico. Quiero que preste atención. ¿Dónde está mi hijo, saco de mierda? Paciencia, mi querido Mark. Todo a su tiempo. Te lo advierto, Charlie. Si no me dices dónde está mi hijo, más vale que me mates. ¿Así saludas a los viejos amigos? Cállate ya y escucha bien, Jamón. No estás en situación de pedir nada. ¿De qué va, Charlie? Pensaba que te habrías retirado. Sabes que yo lo hice. Ya no pertenezco a la banda de Collins. Collins. Ya lo sabes. Tengo un nightclub. Llevo fuera cerca de dos meses. Ya no estoy en este mundillo. No me dedico a esta mierda ahora. Renájate, hijo. Vas a hacerte daño. Yo sí que te voy a hacer daño, cabrón. ¡Te voy a matar! Vuelve aquí. Calma. Eyebrows. Eyebrows. Por tal que este cabrón me escuche. ¿Puedes oírme? ¿Me escuchas ahora, muchacho? Ponedle en la silla. ¿Me atiendes ya, chaval? Vamos a jugar un poco. ¿Te gustan los juegos, hijo? Ahí va a gustar el teléfono. Esto es a lo que vamos a jugar. Es parecido a Simón, dice. Solo que tú haces lo que yo diga. Yo te llamo y tú haces el trabajo. Si no haces lo que yo te diga, el niño muere. Si no lo haces donde yo diga, el niño muere. Si no lo haces cuando yo diga, el niño muere. ¿Lo vas pillando? Si quieres ver a tu crío con vida, haz exactamente lo que diga. Si te vas de la lengua, tardas en hacerlo o me fallas. El niño muere. ¿Ha quedado claro? Clarísimo. ¿De qué va esto, Charlie? ¿Por qué me haces esto a mí? Yo no te he hecho nada. Ni mi familia ni yo te hemos hecho nada. Sigue sin prestarme atención. No se te da bien escuchar, ¿eh? Eres un fugitivo. Has matado a tu mujer. Has dejado el arma en la escena del crimen. Eres un ladrón de bancos convicto. ¿Crees que la pasma va a creerte? Charlie, más vale que me mates, de verdad. Porque si no lo haces, me lo esperarás por esto, lo juro. Mark, Mark, Mark. Qué rencoroso. ¿Qué voy a hacer contigo? No tienes ni idea, ¿verdad, hijo? ¿Creías que debía irme al asilo? Cuando los Benalgrin hayamos salinado contigo, te enterraremos a ti con tu hijo. Ha 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 Gracias.